El gobernador electo de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, felicitó a los nuevos diputados federales y senadores yucatecos del estado por alcanzar acuerdos necesarios para trabajar en la reducción de las tarifas eléctricas del estado. Celebró que los diputados federales y senadores comiencen esta nueva etapa, haciendo a un lado los colores y las preferencias partidistas para trabajar en favor de las prioridades de los yucatecos. Trabajar para todos los yucatecos sin distinción es el único camino para lograr resultados que impacten de manera positiva y sensible en el desarrollo económico de nuestro estado. Como es ampliamente sabido, Vila-Dosal ha venido planteando ante distintos foros y reuniones con la sociedad civil, las distintas cámaras y organismos empresariales, la necesidad de que Yucatán cuente con tarifas justas para no perder competitividad económica e industrial, pero sobre todo para aliviar la carga que por estas tarifas resienten las familias yucatecas. El futuro mandatario estatal también ha propuesto que en su gobierno habrá un gran apoyo para el fomento y desarrollo de energías limpias y alternativas, enmarcando en una nueva cultura de desarrollo económico sustentable.